Eh, compa, ¿usted sabe que cuando yo ando pedo yo puedo rapear, compa? Ah, compa, tú no vas a cantar, pichiboneño. No, no, compa, yo también puedo rapear, miren. Mejor busquen alguien que lo peinen. Ahorita vamos a enseñarles cómo se rapearon en el estilo mexicano. Ya la vamos a salir con todos los mexicanos. Y ahorita se me prepara, compa, porque nos vamos a poner los bandes. ¡Ay, sí, 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 sí. Esas tierras del rincón, las sembré con un guaypando. Se me revertó el barzón y sigue la yulta el dando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se desojó, el barzón se iba atrozando, el timón se iba pandeando. El sembrador no iba hablando y le dije al sembrador que no me hable cuando arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Borrán yo y todavía puedo cantar la rola, señores. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi me se llevó, ni pa' comer me dejó. Te presento aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta, de unos güeyes 5 pesos, de magueyes 3 pesos, de unas coyotas 5 pesos, de unas cunas 3 pesos, de no sé qué. Pero todo está en la cuenta, además de 20 reales que sacaste de la tienda. Cuando me hacen esto, tocan ir a la tienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas aburrando. Ando nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja que patrón tan sinvergüenza. Todo mi ma se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón. ¿Y qué sigue, compa? Y sigue la yunta y la yunta. Cuando llegué a mi casita, me decía mi presa. Y la yunta. Madadonta, tarde lo tocó. Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó. Por lo que dejé en la hacienda, heredad del patrón. Que contará con la tierra, ahora voy a trabajar. Para seguirle aburrando. Te veo de la bebé. Papá, ya no puedo, porque ando bien pedo. Y si les debo, pues mejor copen el cir y el beat para en mesa. Pero por lo pronto, y sigue. Y derrentó el barzón. Y sigue la yunta y la yunta. Bye-bye.